Es una web que ofrece información sobre respuestas deportivas. Viene lo que es cuotas, que es lo más extenso igual. Luego también ofrece resultados deportivos y estadísticas también de todos esos campeonatos. Las noticias deportivas, los resultados de la batería primitiva internacional. Hay dos ramas. La primera sería conseguir un volumen bastante importante de usuarios. Y esas cuotas que te comentaba, pues 1,25 lo vas a 2,10 aléctrica y tal. Eso parece una comparativa. Y el usuario, que es un apostador, vamos a la mayoría del 95% salen apostadores. Pues me llevan las apuestas y tal. Y mira, esto me conviene. Pincha en el enlace y va a la casa de apuestas. Claro, todo ese enlace lleva un código de afiliado que es tuyo. Claro, si es un usuario que no ve, o sea que es la primera vez que empieza a apostar, pues se registra en la casa y ya empieza a hacer sus apuestas. Pues cada vez que pierde una apuesta, un porcentaje es para ti. Claro, ya son muchas cosas, es difícil. O sea, que entre gente, que pinche los enlaces, que se registre y apuesta ya es difícil. Pero claro, con un volumen importante de gente, pues el que siempre visita es un mínimo diario, pues se va consiguiendo. Hay otro ya que, bueno, si ya empiezas a hacer un nombre y, no sé, ya es un PageRack, ¿no? Un Google, ¿no? Pues que apareces pronto y tal. Pues las casas ya valoran eso y, pues ya te aprecian poner información y van al suyo. Y de ahí, pues también, al día, pues poner publicidad ellos, pues ingresos. Pues, por ejemplo, estaría bien, con el tiempo, crear una, como una liga de pronósticos, ¿no? Pues que la gente, igual que hacen las casas de apuestas profesionales, que apuesta y tal, pues que pudiesen hacer lo mismo aquí, pero que a ti no habría dinero de premio. En principio, vamos, una liga que consigue mayores beneficios en base a las apuestas que hace. Hombre, yo sé que está teniendo bastante auge el tema este de los goles estos que han abierto, de Renta y Kilos Chocó. Y, hombre, por Internet, también es verdad que cuando empezamos, en el 2002 o así, creo que, en España no. El tema de apuestas por Internet era, ya no conocía ni Dios. Son temas tradicionales de Inglaterra, sobre todo, que ahí sí había casas de apuestas locales desde hace años. Y, desde entonces, aquí, sí ha habido un incremento pero bestial. De hecho, yo pienso que en Wings sale para Gran Madrid, Spectres estuvo con Analetti, o sea, ya que es presencial. Y yo creo que, pues con un tipo, vas a dar a la par de como están en Inglaterra y así. Que se sobre, algo tradicional, pues como los restos, la quiniela y tal. De hecho, un poco en la tele, una noticia hace algo, una noticia, que se están planteando cobrar comisiones a la casa de apuestas, a Petfair y así. Por, bueno, una comisión por de las ganancias que tienen, por Internet. O sea, igual que la Lotería del Estado, ahora se lleva, pues no sé cuánto se lleva, pues también las casas de apuestas, y están un poco así moscas. O sea, que ya, si ya empieza el Estado, ya se arma, no es que ya empieza a generar mucho, mucho tráfico. O sea, que no sé, yo lo veo, que va a quedar más.